Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. Comenzamos la jornada de La Cosa Como Es. Muy agradecida de toda la gente que nos ve a través de Teleradio América 4512. Eso, por supuesto, dependiendo de su señal de cable y los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de nuestras plataformas digitales. Particularmente a través del canal de YouTube, donde estamos transmitiendo también las últimas audiencias del juicio de Odebrecht también, porque estamos en esa fase de declaraciones, de debates y eso será mucho. Ahí tienen ustedes este portal que todos los días sigue creciendo, gracias a la gente que se suscribe y que comparte el contenido. Yo espero que toda la gente esté bien, que lo hayan pasado bien. Evidentemente hay gente que hizo mucho desorden. Anoche, todavía a altas horas de la noche, me reportaba una pareja que venía desde la zona del Cibao, en la autopista de Odebrecht, tremendo tapón, hay gente que duró 3, 4 horas. Eso era una cosa casi imposible. La verdad que muy caótico al fin del día, como saben, siempre cuando hay estas jornadas que la gente se va de fines de semana a largo, bueno, pues suele ocurrir. Quien salió, bueno, el día antes o tempranito en la mañana, porque es increíble cómo se dieron estos tapones anoche. Pero bueno, tenían que limpiarse como de hecho se efectuó. Lo que no se limpian son los desórdenes que hicieron, por ejemplo, en las terrenas donde la gente se acumulaba. Yo creo que hay gente que se la juega. Yo estaba mirando hoy países como Colombia, que está entrando en una crisis sanitaria por el tema del COVID. Países como Brasil, que vive una gran tragedia nacional. Estados Unidos, que mueren miles de personas. Países donde tienen que subir el nivel de confinamiento, como Francia, como Italia, como lo que ha pasado en algunos estados españoles, que tienen que cerrar por el gran nivel de gente contagiada. Y aquí el problema es el mismo siempre, que los sistemas de salud pública no tienen capacidad de respuesta. O sea, no se puede responder cuando esa demanda se junta. Yo lo he vivido aquí con gente que andaba detrás de una cama, detrás de un ventilador. Aquí hay gente, aquí hay la imagen de una joven que decía que estaba buscando quién la atendiera y finalmente ella murió porque no encontró asistencia a tiempo. Eso en los momentos más críticos de la pandemia. Sin embargo, este país ha sido, digamos que en cierto modo, hasta dichoso. Porque la verdad que mucha gente ha hecho todo para romper la norma, para romper el distanciamiento. Nosotros tenemos ahora un horario cómodo, estamos trabajando la mayoría, las empresas están abiertas, los restaurantes también, todo está funcionando. Y está funcionando porque el nivel de ocupación hospitalaria es de un 30%. Si yo entro, por ejemplo, a la provincia de Duarte, que antes tenía toda su capacidad llena al máximo de camas ocupadas, hoy yo me puedo encontrar dos pacientes, fácil, en cuidados intensivos y cinco, en cuidado de hospitalización. Si yo entro a la provincia de Santiago, que ha sido siempre muy caótica, bueno, pues encuentro un 40% de ocupación, pero nunca los niveles que teníamos. De hecho, en muchos de estos pueblos, las clínicas que ofrecían un determinado número de camas y de intensivos han ido reduciéndola porque la gente enferma también de otra cosa. Entonces, se ha manejado con cierta, digamos, cierta tendencia a la baja, pero lo que nosotros vimos, indudablemente que puede contribuir a un incremento notable. Gente que no respetó la distancia, gente que no respetó el uso de mascarilla, gente que hizo de eso como, era como si fuera una manada de vacas, o sea, yo siempre que soy del Seibo, que los potreros del Seibo, usted tiene su encerrada, y usted se abre un huequito y salen todas porque es que están ansiosas de esa libertad de salir, de caminar, y pueden hacerlo en la carretera, aunque venga un camión y les choque. Bueno, pues del mismo modo pasa aquí, o sea, yo no entiendo eso. Y no entiendo que haya que vergar tanto atrás de gente grande, que sabe que tiene abuelos, que tiene abuelas, que tiene tías, que tiene personas mayores. Lamentablemente, eso puede que se traduzca a un incremento, esperamos que sea lo menos, favorece que sea el aire libre, pero también se dieron otros encuentros cerrados que probablemente ni sepamos. ¡Qué pena! Pero bueno, al margen de eso, hoy es un día en el que voy a tratar varios asuntos. Quiero mirar el tema del periodismo dominicano, y sobre todo a la luz de una reflexión de un sacerdote el día viernes santo. Los rescatamos, lo que dijo este sacerdote en su exposición de las siete palabras, le tocó la última, cuando habló de periodistas corruptos que identifican empresas, identifican funcionarios, identifican empresarios, y según su cartera le cobran para no divulgar los datos que colectan. Yo creo que es importante que escuchemos de su propia voz, qué fue lo que dijo, en qué contexto lo dijo, y por eso hoy los recupero. También voy a hablar de periodismo con una catedrática, doctora en comunicación, Anabélica Wichardo, es la directora de la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Conversaré con ella y tenemos el tema de la policía. Ayer se comunicaba el presidente de la república, poco más de 350 altos mandos de la policía desvinculados, todavía faltan muchos. La policía nacional nuestra es una de las que tiene los mayores niveles de oficiales, más que Estados Unidos, más que Canadá, más que Colombia, que tiene una guerra interna. Entonces de eso quiero hablarles de los números, cuántos coroneles tenemos, cuántos sargentos, cuántos tenientes, cuántos tenientes coroneles. O sea, eso es una gotita de agua comparado con el alto nivel. Y según lo que tengo entendido, es un desmonte que será continuado, no se esperaría de otro. Vamos a hablar de eso y del asesinato de una pareja de evangélicos que venía de predicar. Yo estuve hablando del viernes aquí porque hablaba con uno de sus compañeros. Bueno, ya pasadas las horas, pasados los días, estamos un poco más claros nosotros con relación a lo que pasó. La policía no. La policía todavía no ha dicho a esta hora del día dónde era el robo y a quién era bien atracado en Bonao, que ellos salieron a perseguirlo. Eso todavía no se sabe. Ese era un cuento de camino que todavía no encuentra una versión más creíble. Así que voy a ir a la pausa rápidamente y regreso con todos ustedes agradeciéndoles y dándoles los buenos días. Gracias. Agradezco mucho que estén a través de cualquier vía que me ven, sobre todo en mi canal de YouTube. Comienzo de una vez. Aquí estamos diciendo la cosa como es. Me voy a una pausa comercial y estoy de vuelta. ¡Gracias!